Hola, hola amantes de la comida, les saluda Pipe, delicia mundiales, tu amigo de la cocina Hoy vamos a aprender a preparar unos deliciosos garbanzos colombianos Una verdadera cosa de locos, así que si quieren saber como se prepara Solo quédense hasta el final del video Bueno familia, y para esta preparación obviamente vamos a utilizar garbanzos Miren esta belleza, que vamos a hacer, los vamos a dejar en agua Desde la noche anterior para que crezcan y vayan ablandando un poquito Así que eso es lo primero que vamos a hacer, dejarlos desde la noche anterior en agua Bueno familia, y ahora vamos a poner a trabajar nuestra olla a presión Le ponemos suficiente agua para cocinar los garbanzos Recuerden que antes de echarlos a la olla hay que lavarlos muy bien, así que para adentro Ahora lo que vamos a hacer es ponerle media cucharada de sal Y ahora vamos a dejar cocinar este grano por aproximadamente dos horas Porque este grano es supremamente duro Bueno familia, ya han pasado dos horas, los garbanzos ya están en su punto Así que los retiramos y continuamos con la preparación Bueno y seguimos, vamos a utilizar una olla donde vamos a terminar de hacer nuestros garbanzos Dejamos calentar y ponemos un chorro de aceite de oliva o aceite normal Aquí tengo 250 gramos de lomo de cerdo picado Pueden utilizar también pierna de cerdo y para adentro Vamos a dejar que se cocine bien, que se vaya dorando muy bien Que nos deje ahí mucha sustancia para continuar nuestra preparación Bueno familia, ahora vamos a agregar una cebolla cabezona morada Agregamos y vamos sacándole todo el sabor, vean eso Bueno, pasado un minuto vamos a poner la cebolla larga o cebolla junca Igualmente un diente de ajo picado Y vamos a revolver a dejar que se suelte todo ese sabor Que se vayan sufriendo estos vegetales Y ahora vamos a agregar pimentón verde Y pimentón rojo Damos dos minuticos de sabor Ahora vamos a agregar dos tomates picados bien maduros Bueno, pasado un minutico vamos a empezar a ponerle más sabor Ponemos una pizca de comino Agregamos también pimienta Y paprika Para darle más sabor Los revolvemos Muy bien Bueno familia, y ahora vamos a agregar Papita amarilla picada en pedacitos Esto nos va a ayudar a espesar los garbanzos Así que los vamos a dejar acá Que se vayan cocinando durante 5 minutos Aproximadamente con el sofrito Y tapamos Bueno familia, miren como va quedando esta deliciosura Vean esto De sabrosura Ya saben, si les va gustando No olviden dar like y compartir el video Ayúdenme a llegarle a muchas más personas Y ahora sí vamos a poner los garbanzos Para empezar a probar esta delicia Garbanzos para adentro con todo y agua Bueno familia, ya con los garbanzos dentro de la olla Ahora sí, miren, revolvemos Es una potencia de sabores Vamos a rectificar sal Ponemos suficiente al gusto Revolvemos Bueno familia, ahora simplemente lo que vamos a hacer Es dejarlos cocinar por 15 a 20 minutos Prácticamente ya con eso terminamos Porque se reducen Tapamos Y esperemos a ver como quedaron Bueno amantes de la comida Espero les haya gustado Mis deliciosos garbanzos colombianos Que quedaron una verdadera cosa Locos Los preparen y han disfrutado ¡Suscríbete al canal!